que pasa pero así que hoy yo traigo una guía de cómo poner el parche de versión alfa de inglés para el gran juego tianju revelation de china ya sabemos que este juego vendrá este año en versión beta close beta o open beta aún no lo sabemos para américa y europa pero mientras tanto como podemos jugar a la versión china pues porque no usar un parche y poner algo en inglés lo primero os voy a decir cómo se instala vale y luego vamos a entrar dentro del juego a ver el parche que hace vale decir que toda esta información será compartida y mucha información en el grupo de tianju revelation que yo comparto abajo en la información del vídeo ya sabéis abrir información del vídeo y ahí podría acceder a un grupo hispano y latino o español como queramos llamarlo con gran cantidad de amigos que juegan a tianju y jugarán a tianju americano o europeo vamos a ver cómo se instala el parche en inglés bueno vamos a ver cómo se instala el parche es muy fácil y bueno como el costumbre lo primero que hay que hacer es bajarse el parche de la página web lo tenéis la descripción abajo en lo que es la información del vídeo abrimos el fornica revelation alpha 2 abrimos la carpeta game que trae y veremos la carpeta res vale eso lo dejamos ahí preparado ahora vamos aquí a la carpeta res y buscamos buscamos vamos a ver que no me acuerdo en el google entities vale buscamos el archivo entities este lo copiamos y creamos aquí una carpeta llamada copia y lo pegamos para tener una copia de seguridad vale de poder hacerlo para vamos a entrar en res y copiamos entities y lo pegamos en nuestro juego nos dirá que si queremos mover y reemplazar decimos que sí así de fácil ya se ha quedado copiado y parcheado al inglés ahora vamos a entrar al juego y vamos a ver qué es lo que cambia bueno ya estamos dentro del juego vamos a ver que lo que cambia ahora mismo el menú lo vemos que está completamente en coreano o japonés o chino muy bien como el caso es que bueno sería interesante que lo primero que hubieran traducido hubiera sido el menú para poder orientar un poquito pues entre las opciones y distintas opciones que hay hubiera sido un puntazo muy bueno que eso hubiera sido primero que hayan traducido pero bueno vamos a entrar al juego vale y vamos a ver qué es lo que hay bueno todo se ve que la han traducido automatic login aquí vemos que no han cambiado nada me ha automatizado el logueo anti addict in complete vale nada aquí vemos que bueno lo que el menú de personaje no se ve nada traducido vamos a intentar crear otro a ver si han traducido algo por aquí nada aquí no han traducido nada bueno sí vale han traducido el nombre de la raza parece que han traducido el nombre de la raza o lo que sea veis estrella link de like su es un yujo no sé si es una traducción de raza o de clase no creo que sea de clase o lo mismo es de clase pero estrella estrella lo veo un poco raro que se llame así en esta clase cuando la clase tiene otro nombre pero bueno en fin el caso que vamos a ver qué más han traducido vamos a coger este vamos a dar aquí hace su espectacular introducción que está muy chula por cierto de hecho va a ser mi próximo personaje a probar aquí vemos pues bueno lo que sería las diferentes opciones esto ya si son la la clase la raza perdón dicho esto sería así sería una especie de raza vemos la chica está la otra chica un poco más pequeña y él vale vamos a para atrás el momento que no ha traducido nada de esto para atrás y vamos a entrar en el juego vale a ver qué han traducido de los menús aquí pone mi nombre y pone level 14 y abajo ni chimi koto norishima no sé si es el nombre del servidor o que se está metiendo con mi familia y todo mi antecedente pero bueno aquí pone abajo vemos que ha traducido lo que son los avisos y disposed to ice cosa no voy a hablar en inglés porque no se pronuncia en inglés no sé leerlo y entenderlo vale veo que algún aviso se han traducido vamos a seguir bueno abajo arriba vemos algo traducido cloud cupón cloud crédito strength brain power heroic value character value eso por ahí que además si lo se ve que son el de arriba veis se asegura se ve que es la zona en la que estoy el nombre ok atento no voy a ampliar el mapa porque la pantalla para localizar la zona porque quiero grabar todo vamos a ver claro aquí hay cosas que te puede poner esto pero no sabemos qué significa hay cosas que tan poquito aún sin digamos sin traducir vamos a coger esto automático vale vamos a abrir el menú vamos abriendo el menús menuses menuses aquí tenemos el menú del personaje vemos que todo el psíquico strength damage móvil está en dos lados está traducido el nombre primario no selector default y vamos poquita cosa veamos recordemos que es un alfa el parte en inglés es un alfa charter level no se ve que son cosas se van abriendo según vamos subiendo de nivel vamos cositas que tengo muy pobre de traducida muy poco traducida pero bueno se agradece que por lo menos algo se vaya traduciendo y que haya un proyecto para ello ya veis que bueno a ver si podemos abrir el sistema de skill que lo veamos ahí vemos que se whole hill es el all explosion es el all domain yo creo que es soul más que ese all creo que se ha equivocado este a traducir porque para mí que es soul hill así que el que ha traducido esto si ha equivocado o ha habido un error de traducción o se le ha colado una letra pero para mí que es soul hill soul explosion soul bear es lógico porque que se ataca de eso y de excepción of the soul vea que aquí se ha puesto bien soul pero bueno vemos que por lo menos la esquina están medio traducida porque no veo que pliega si la aplicaba le vale vale explica la la esquina perfecto también que por lo menos la esquina vaya traduciendo el inventario nada vemos que alimentario no se ha traducido a nada box bepon si en lo que es staff bepon etc etc las skills como hemos dicho antes los rank el rango nada y nada bueno pues yo lo voy a ver si es una alfa y se ha traducido pues ahora mismo lleva como digamos un entre un 5 y un 10% de traducción el parche bueno es lo que hay siempre podemos esperar a que saque la versión oficial en américa y es iba a ser españa pero bueno américa y europa sin más pues mientras tanto tenemos el parche que podemos aprovechar para jugar en otro juego favorito a que le guste recién yo revisión en china sin más como siempre digo ya que favorito que de asia por haber visto el vídeo comentar aportar si quiere aportar algo y como siempre recordar o esperamos en el grupo de facebook de tianjur y belixion hispano lo tenéis abajo servidor que va a estar dedicado también para américa y europa en la descripción del vídeo tenéis todos los links de que se han visto y se han usado en el tutorial soy kila y me despido adiós y y y y